Soy un apasionado de los temas de Big Data y Analítica. Actualmente trabajo como responsable de Analytics e Insights en Unesigual. Además colaboro con la ONG Vallapopas y además soy activista con tal de desvilfarro de comida porque hemos sido en el mundo en el que una de cada ocho personas pasaron y en cambio un tercio de la comida que producimos en cada desvilfarro. Hoy aquí en el NIP voy a hablar a los alumnos de datos, de métricas. Soy de los que piensan que lo que no se mide no existe. Es muy importante que toda organización, que toda empresa sepa las cosas que está haciendo, si están funcionando o no están funcionando. Y para ello hace falta pedirlo, hace falta tener los datos. Y al mismo tiempo evitando caer en el clásico parálisis by analysis. Por lo tanto siempre digo que al lado de trabajar los datos es importante trabajar los datos relevantes para la organización. y asegurar que medimos lo que es realmente importante.